La 21 Ella tiene cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura El swing me agarra Eres mi chica sexy Eres mi chica sexy Eres mi chica sexy La que me atrapa Ven y mueve tu cintura Ven y mueve tu cadera Remene a todo tu cuerpo Como culebra Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Si, mi chica bomba Muérete un poquito más Muérete un poquito más Muérete un poquito más Suavecito Muérete un poquito más Muérete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Para bailar y gozar Así lo baila la morena con la veintiuno Pone tu flash, pone tu flash Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, la que me atrapa Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si, mi chica bomba Mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailas con ella, te quedas loquito Es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, que es a dosura Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Mambo Para bailar y gozar La banda Ella tiene el cuerpecito, que parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy La que me atrapa, mi chica baila rico Ella baila pegadito, si bailas tu con ella Te quedas loquito Es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, que es a dosura Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Mambo Mambo Ponte tu plan y gozalo, bailalo Y la aventura ya llego Gozalo Para mi chica sexy Siempre hay que escondarme para darme cuenta Que será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte Que tu amor se me escurre entre los dedos Que es inevitable este adiós Oh no ¡Ay hombre! Dice que aunque te insista no vas a quedarte Que en tu pecho abrió una herida Difícil de sanar Que estás cansada de promesas De preguntas sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable este adiós Oh no Que fui yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Lo que termina en nuestra historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Y hoy se muere Con este adiós Y hoy se muere el amor Porque el destino no ayudó Y hoy se muere el amor Y hoy se muere el amor Y hoy se muere el amor Que fui yo Y hoy se muere el amor 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 ¿Cómo hago sin ti, mi amor, mi amor? Me siento triste, pues nunca llegó, nunca he recibido tu llamada Tuve esperanzas hasta el último momento, ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión, te abré de mi soledad, me abaste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti, dije mi alma me la ha llegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Quiero el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, gente necesito quien me quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz, no quiero estar solo ni triste vivir ¿Cómo hago sin ti? Mi amor, mi amor Ayer me llenaste de ilusión, te abré de mi soledad, me abaste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti, dije mi alma me la ha llegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no llorar, para no sufrir, para olvidar Quiero el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito quien me quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz, no quiero estar solo ni triste vivir ¿Cómo hago sin ti? Es mi amor, es mi amor Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me va a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda, me va a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Es hermosa, que linda es Tiene cuerpo de sirena, y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es Bailando Al lado de uno Ay, mi vida Linda es Que linda es Linda es Ay, que bella es Linda es Esa nena es linda Linda es Ahí va moviendo los pies Linda es Linda es Linda es Linda y bella Linda es Que linda es Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me va a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Es hermosa, que linda es Tiene cuerpo de sirena, y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es Su abrazo Bailando Dentro de mi mente Pasan muchas cosas Vivo enamorado Linda es De esa niña hermosa Linda es Pero que bonita y chula Linda es Pero que bonita y bella Linda es Y mi corazón Linda es Pertenece a ella Linda es ¡Uh, uh, hey! ¡Uh, uh, hey! ¡Uh, uh, la ventuno! ¡Así! ¡La ventuno! ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por quien vivir y que la busques es un absurdo No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si necesito rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala, mejor olvidará Arráncala de ti, que ya tiene otro amor Olvídala, mejor olvidará Arráncala de ti, que y busco otra ilusión Arráncala de ti, que ya tiene otro amor Arráncala de ti, que ya tiene otro amor Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar y su primer amor no sale de mis pensamientos Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya quiero tu amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Hermano es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hicieras el cariño Mira que tú jugaste a dos amores cuando lo eras todo en su vida Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdoné Allá la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo puedo hacer, necesito tenerla, ella es cielo, es estrella, ella es toda mi vida La quiero, no te digo mentiras y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya quiero tu amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que busca otra ilusión Dale cachivo Dale cachivo Al mamón Ahí Machete, machete, machete Olvídala, ya fue Sigue pa'lante Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella A bailar, a bailar Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Fue bandolera, fue mala y traicionera con mi amor Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Ay, por favor Voy a beber en nombre de ella Ay, por favor Pásame la botella Pásame la botella que quiero beber Borracho en nombre de ella Se va a beber Se va a beber Se va a beber Esto es muy triste, no sé qué hacer Me pegó locuando esa mujer Es que ya no salgo pa' ningún lado Pa' que por la calle no me digan el venado Todos mis amigos se ríen de mí Mira cómo estoy sufriendo por ti Me traicionaste Me traicionaste Me engañaste Mira cómo pude Y te burlaste Pásame la botella Ay, por favor Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Ay, por favor Voy a beber en nombre de ella Yo que te quedaba lo que tú pedías Pero por la espalda de mí te reías Tan felices que éramos los dos Que lo que tiene él que no te engañó Y yo que pensaba que era tu macho Y mira cómo tú me pegas los cachos Todos sabían que me era sin fiel Y yo soy el último que me enteré Ey, vamos a ver todo el mundo ahí Vamos al nabo de ánimo La bulla Ey, la bulla Ey, fuego a la lata La ventura En conexión Yo quiero beber El amanecer Yo quiero beber Hasta el amanecer Yo quiero beber El amanecer Yo quiero beber Hasta el amanecer Pásame la botella Ay, Dios Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Ay, por favor Voy a beber en nombre de ella Y dame más Va a gozar Baila mi ritmo ¿Con quién? Con la ventura Dolan Dolan Adiós Que bonito cuando te veo, ay Que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí Junto a mi Que bonito cuando me hablas, ay Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mi Que bonito sería poder volarte a tu lado Ponerme y a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay En mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mi se apartará Que bonito tu pelo negro, ay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir que estás aquí Junto a mi Junto a mi Junto a mi Junto a mi Que bonito Junto a mi 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 Ay, qué bonito, qué bonito, ay, qué bonito Si te veo, qué bonito que estás, qué bonito Cuando te veo bonito, solo, ay, qué bonito Banda 21 Si te veo Vamos todos gozando, gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera Amigos goza tu vida, todo, todo lo que puedas Amigos goza tu vida, todo, todo lo que puedas Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Vamos todos gozando, gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Se mueren, te ganan los puertos y otro va a comer con grasa Se mueren, te ganan los puertos y otro va a comer con grasa Vamos todos gozando, gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera Vamos todos gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Vamos todos gozando, gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera ¡Venga, Chimón! ¡Sugurina! ¡Dímelo! ¡Si quiero que! ¡La veintiuno! ¡Cantela! ¡Durísimo! Vamos todos gozando, gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera Vamos todos gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera Amigos, goza tu vida todo, todo lo que puedas Amigos, goza tu vida todo, todo lo que puedas Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Vamos todos gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera Vamos todos gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Se mueren dejar los cuartos y otro va a comer con grasa Vamos todos gozando, gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la gozadera Vamos todos gozando para la bailadera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la apretan a uno Y hay que devolverla Esta vida se la apretan a uno Y hay que devolverla por eso quiero verte Gozando, 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 gozando Quiero verte Gozando, 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 gozando ¡Quiero amor! Amigo goce Que la vida no repoya Guacho, rico ¡Turísimo! ¡Maldito! 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 ¡Y todo es mundo! Gozando, 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 gozando Quiero verte Gozando, 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 gozando La vida no repoya ¡Su bonita! ¿Y qué es lo que viene? Y anoten Otro cañonazo para la 21 Mujeres Mujeres Baile Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Ellas sí que lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas La gracia que Dios le dio Pa' que gocen la vida entera Las mujeres lo bailan bien 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 Si la rubia lo baila bien La morena lo baila bien Y la flaca lo baila bien Échale fresco a la gorda Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien ¡Ay que se va a animar! Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Si Mari lo baila bien Y si Julia lo baila bien Y Matilde lo baila bien A las mujeres le están gustando a los hombres feos A las mujeres le están gustando Entonces al lado Un feo, pero con sí Dice Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien, ellas sí que lo bailan bien Las mujeres bailan bolero, las mujeres bailan la salsa Las mujeres bailan merengue, ellas bailan con Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien Las mujeres bailan de frente, las mujeres bailan del al Las mujeres bailan solitas, ellas bailan sin problemas Ok, ok, ahora todas las mujeres vamos a mover esas cinturas Y me de cintura, que dejen, que me de, que dejen y me de esas cinturas, las candelas, si, la mujer lo baila, la mujer lo goza, la mujer lo disfruta las mujeres lo bailan bien la mujer Ella baila, la mujer ningún problema, la mujer no se menea, baila, sigue la baila Está gritando, sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza Pero adónde vas, me estás escuchando, que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas pensando en mi destino Pero adónde estás, qué es lo que ha pasado, qué es lo que queda después de tantos años Miro esos ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas Ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de sus sonrisas, por las que cada noche y todos los días Soy usar estos ojos en los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo, volverme guapo y tú guapa conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y aquí unos cuantos pasos Y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas Ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer Llena de sus sonrisas, por las que cada noche y todos los días Soy usar estos ojos en los que ahora te ves ¡Vamos, vamos! ¡Bailando con la vez de uno! ¡Quema, quema, quema! ¡Señorita! ¡Con su permiso! ¡Melo, melo, 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 melo! ¡Eso! ¡Va, va, 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 va! No puede ser, no soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia Una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas Ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de sus sonrisas, por las que cada noche y todos los días Soy usar estos ojos en los que ahora te ves ¡Ay, Dios mío! ¡La maquinaria musical! ¡Oh! ¡Ay! Ahora que te vuelvo a encontrar Soy río de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Y un día se fue el ego Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Y quiero saber si tu amor De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Vida Yo siento miedo Por tu cuerpo No tengo nada Vida Quiero tus versos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba ¡Ay! Nunca me olvidé De tu amor Tan puro Y tan bello Es como el instinto Que Dios Nos mandó Para ser Un mundo Más bello Yo juré ante Dios Que jamás me arrepiento Mientras haya luz En el sol Te amaré Ese amor Que siento Es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada Por la ilusión De sentir siempre la apertura Que yo te di Vida No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo más bonito Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba No me importa No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Arriba esas palmas Que aquí se va a bailar Mala noche Recordarte enamorada De la persona equivocada De alguien que robó tu corazón Fui un tonto Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Tu recuerdo Me lastima Otra noche Otra luna sin tu vida Este loco No te olvida Te buscaré Bandida Te atraparé Bandida Yo te lo juro Volverás a mi amor Te buscaré Bandida Tu corazón Y el mío Que tienen algo Pendiente los dos ¡Fuera! Pendiente los dos Tú ya sabes Que el hombre que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy la vida Por tu amor Fui un tonto Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Tu recuerdo Me lastima Otra noche Otra luna sin tu vida Este loco No te olvida Te buscaré Te buscaré Bandida Te atraparé Bandida Te lo juro Volverás a mi amor Te buscaré Bandida Tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente los dos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Aunque pasen muchos años a ti yo te encontraré, encontraré Te enamoraré bandida, te conquistaré Mil lunas yo te he llorado y no pierdo la esperanza que vuelvas mamá Te buscaré bandida, te atraparé bandida Yo te lo juro volverás a mi amor, te buscaré bandida Tu corazón y el mío tienen algo pendiente los dos Bandida, bandida, mi alma te llevaste y me dejaste una profunda herida Bandida, bandida, mi alma te robaste y me dejaste herido Imagíname sin ti que regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Si ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele, quiero tenerte aquí a mi lado Soy culpable ya lo sé, estoy arrepentido Imagíname sin ti que regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Si te llame de la mano de mi cuerpo Es una gran dolor y tengo que aguantarme Que te estuve tan cerquita y que no supe valorarte Cuando se me escurren los dedos Que es inevitable este adiós Oh no Ay hombre Sé que aunque te insista no vas a quedarte Que en tu pecho había una herida Difícil de sanar Que estás cansada de promesas De preguntas sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable este adiós Oh no Oh no Que fui yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Lo que termina nuestra historia Y me duele Y me duele Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós y corazón y fe y mi buena suerte Y me duele Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido ya el amor Porque el destino no ayudó Y hoy esto duele Y me duele Escucha bien Y aunque me duela Yo sigo Sigo en la banda 21 Gozando Con los metales del swing Ahí Que fui yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Los que terminan esta historia Y me duele Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós y corazón y fe y mi buena suerte Y me duele Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido Con gran amor Porque el destino no hay ro Y eso duele Y me duele Y me duele Yo ¡Ah! Baila con la 21, mami Que tiene clausia debajo de la falda Que cuando baila el corazón se me para Que tiene alicia debajo de la camisa Que si se agacha me late más deprisa Que tiene clausia debajo de la falda Que cuando baila el corazón se me para Que tiene alicia debajo de la camisa Que si se agacha me late más deprisa Cuando la veo me tambaleo y me da mareo una y otra vez Ellas menean su cinturita y de cabecita me voy a caer Que cosa buena, rube y morena, que ella me tiene medio loco con su gozadera Yo solo quiero desbocarme por su cordillera, me gusta que lo sepan que yo estoy pa' lo que quiera Que tiene el claudio debajo de la palta, que cuando baila el corazón se me para Que tiene a Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me late más desprisa Que tiene el claudio debajo de la palta, que cuando baila el corazón se me para Que tiene a Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me late más desprisa Cosita buena que me desvela y hasta las venas yo siento arder Su movimiento mi cuerpo quema y hasta los huesos hace estremecer Prende la vela con tu cadera, meneate con la veintiuno negra sandunguera Y nuevete bien suavecito como una palmera, que no hay quien pueda resistir al fuego de tu hoguera Que tremendo pum, que tremendo pum, que tremendo cuerpo más bello Ay, que párdete, ay, que párdete, ay, que párdete el sol tengo Ay, te digo Hey, bailar con Claudia y Alicia, hey, eso es una delicia Hey, me pone de la nuca, hey, con tantas, con tantas Tiene Claudia debajo de la palta, que cuando baila el corazón se me para Que tiene a Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me late más deprisa Quiero tenerla pambichado y de medio lado para mover Para tocarla bien despacito y apretadito una y otra vez Ellas me agotan, luego me azotan, pa' mí la ruga y la morena la que me derrotan Me gusta como la veintiuno le supe la nota Y cuando mueve su cadera ella se alborota Que tiene Claudia debajo de la palta, que cuando baila el corazón se me para Que tiene a Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me late más deprisa Que tiene Claudia debajo de la palta, que cuando baila el corazón se me para Que tiene a Alicia debajo de la camisa, que si se agacha me late más deprisa Sé que lo propio es tener una sola, pero con ella no sé qué hacer Yo la decoro, la se enamoro y hasta la luna le voy a traer Devoradora, arrolladora, alguien debiera castigarla por abusadora Con esos cuerpos demenciales como me enamora, son unas nenas infernales y hasta agitadora Que tremendo pum, que tremendo pum, que tremendo cuerpo madero Ay que párdete, ay que párdete, ay que párdete, eso lo tengo Ay que párdete, 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 ay que pár Hace tanto que te miro, sé que no eres mi destino y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hablen mi guardada, solo esquive tu mirada Y poco a poco, volverme a un ser irracional y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra, eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel, que a la distancia y el papel Le escribe cartas al olvido, y a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi, solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas, y por motivos de rutina Te acostumbras a otra mañana, y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida, con este loco que te mira Volverme a un ser irracional, y amarte entera hasta el final Hace tanto que te miro, sé que no eres mi destino, ni siquiera una obsesión Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hablen mi guardada, solo esquive tu mirada Y poco a poco, volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final, a mi manera Soy una parte de tu sombra, eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel, que a la distancia y el papel Le escribe cartas al olvido, y a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi, solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas, y por motivos de rutina Te acostumbras a otra mañana, y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida, con este loco que te mira Volverme a un ser irracional, y amarte entera hasta el final A mi manera Este loco que te mira, si soy yo Solo Dios sabe que es esta verdad, y que ese día llegará Este loco que te mira, si soy yo Y este loco que te mira, que hasta por ti da la vida ¡Rumbea! ¡Rumbea! ¡Seguro Meyes! ¡Wow!